Piden castigar al gobernador morenista de Nayarit por cambiar los colores de la bandera de México El estado de Nayarit se volvió tendencia en redes sociales luego de que las banderas mexicanas fueran pintadas por el color guinda de morena, por lo que piden se castigue a los responsables de semejante hecho. Por la noche del martes 13 de septiembre el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro se disculpó por los adornos colocados en el parque Juan Escutia. Por estos motivos políticos y ciudadanos exigieron una sanción como corresponde a la ley a los responsables, tanto el mandatario como sus asesores. ¡Gracias!